Aquí tenemos todos los goles. Damián Díaz y Caicedo fueron la fórmula de gol para Barcelona, que aplastó al Olmedo 4 a 0. Siempre los tantos vinieron de tiros de esquina. Antes se había perdido un penalti Damián Díaz. Aquí un error de la defensa de Olmedo. No lo pueden controlar y Caicedo toma el rebote y pone el 2 a 0. Otra vez Díaz con la misma fórmula y Caicedo anota el 3 por 0. Posteriormente un penalti que le hicieron a Narciso Amina terminará en gol por...